Los mercados estadounidenses han sufrido, al igual que el resto de bolsas internacionales, en este mes de mayo. ¿Pero es el fin del ciclo alcista de la bolsa americana? Lo analizaremos con Eduardo Bolinches, director de bolsacash.com. La cotización es horrorosa. CaixaBank y Bankia dan miedo. Todos los bancos del IBEX están por debajo en rentabilidad negativa de donde comenzó el año, excepto los dos grandes monstruos, que cuidan mucho al accionista, que si dividen dos cada tres meses, que si son los dos grandes caballos que tiran del carro, y no están en rentabilidad negativa este año. Pero los gráficos también dan mucha pena, ¿no? A un año vista donde el negocio del banco es coger dinero, cogerlo al 2 y prestarlo al 8, eso ha desaparecido. La materia prima se la ha robado el Banco Central Europeo. Ahí hay un tira y afloja entre el presidente Donald Trump y la Reserva Federalamericana, y los datos macro. O sea, esto es de primero, de carrera. Es decir, cuando tú tienes pleno empleo, cuando tú tienes un Producto Interno Bruto que está fuerte, 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 y tienes un mercado alcista duradero, el techo del mercado bursátil está al caer, en la medida que hay un desacople de meses respecto al ciclo bursátil, ¿no? Y el económico, quiero decir. Entonces, claro, hacen bien de haber cogido un poquito de aire, en cuanto a su vida de tipos, para poder bajarlos ahora. La locomotora de Europa no echa humo. No echa humo, ¿no? El motor está agripado. Entonces, claro, lo dicen los organismos internacionales, lo dice Banco Mundial, lo dice todo el mundo, ¿no? Europa no chuta. Entonces, bueno, el crecimiento se decrece. Hemos tenido ahí un natismo de recesión en Italia, se ha salvado por los pelos. Alemania... Yo creo que este año, por lo menos, pinchará un trimestre. Francia. Portugal, espectacular. Todo lo contrario. Portugal... Yo creo que aquí tiene que ver mucho la... la seriedad... No, no la seriedad. La consistencia del gobierno. ¿Eh? Portugal. Han hecho los deberes. Se han puesto al 0,5 de déficit. Y tiene una estabilidad desde el año 2015, políticamente hablando, muy fuerte. El dinero... Yo siempre digo que se fue en la primera del 2017 con el tema de queremos hacer un referéndum en Cataluña. Ese dinero se fue. Dinero internacional, el que hace subir los índices, ese no ha vuelto. No ha vuelto ni se le espera, porque el problema no está solucionado. Si, además, efectivamente, tenemos dudas de ver qué pasa, yo no veo otras elecciones. Pero, claro, eso no da seguridad, no da estabilidad al mercado financiero. El dinero es muy miedoso, ¿no? Entonces, claro, estamos viendo que el dinero está yendo donde hay estabilidad política. Y el bono portugués a dos años ya cobra más que el español. Están en rentabilidad negativa, por lo tanto cobran, pero es que ya cobra más que el español. Poco, pero más. Gracias. 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 Gracias.